Bueno, el equipo de Carioca y se van presentando a todos los jugadores. Bueno, yo soy Nicolás de Carioca. En un nuevo año acá en el torneo de judiciales, bueno, esperando pasarla bien como todos los años y hacer un buen torneo. Este año seguramente vamos a estar entre los que peleen en la zona B. Dígale a la cámara, pasión en Rosarina el año pasado, me pasaron de largo. Sí, pasión en Rosarina el año pasado me hicieron una nota y no salió, pero bueno, espero que esta salga. Porque la familia está ansiosa. Sí, estaban todos, estaban todos enfrente del tele esperando y no salía, no salía. Bueno, pero nosotros siempre nos acordamos de los errores, así que el próximo lunes a verlo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.